De inmediato, muy buenas noches, nuevamente, de inmediato vamos a entrar en materia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Su nombre verdadero. ¿Quién es usted? Bueno, para la dirección de inteligencia castrista yo era Ariel, el agente Ariel. Mi nombre verdadero es Edgerton Ivor Lévy López. Edgerton Ivor Lévy López. Correcto. ¿En qué año llegó usted aquí? En 1993, el 24 de junio de 1993. ¿Y a qué vino usted de Estados Unidos? Bueno, Ariel venía con la... ¿Ariel es usted? Bueno, para la dirección de inteligencia castrista. Venía con las orientaciones, con la preparación y con las indicaciones y bajo el interés que tenía la dirección de inteligencia castrista de lograr determinados objetivos a través de Ariel. No era esa mi agenda. La agenda mía era una agenda diferente a la que ellos tenían, incluso antes de llegar a este país. Yo venía básicamente con la intención de huir de Cuba, de escapar de la pesadilla que el pueblo cubano estaba obligado a vivir. Y por cosas de la vida se me abrió la puerta, se me abrió una ventana que fue la que aproveché para lograr el objetivo que era escapar de la isla. Pero su formación inicial fue en el mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. Porque tenemos entendido que usted fue un oficial de radiointeligencia militar. Usted fue funcionario del ICAP, ese es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Correcto. Fue profesor de la Universidad de La Habana también. También. ¿Profesor de qué? De Historia de la Revolución Cubana. Historia de la Revolución Cubana. Sí, señor. Y usted entonces fue formado allí y lo mandaron a Estados Unidos. ¿A qué fue que lo mandaron? Sí, porque habría que decir algo. Realmente yo no era originariamente un miembro de la inteligencia, de la dirección de inteligencia. Como usted dice, yo estuve en la radiointeligencia militar, en la dirección de inteligencia militar. Y después estuve en el Instituto Cubano donde estaba con los Pueblos y después estuve en la Universidad de La Habana. Y fue en la Universidad de La Habana donde ellos me contactaron y me propusieron la posibilidad de venir a Estados Unidos cumpliendo objetivos de la dirección de inteligencia militar. De la dirección de inteligencia cacepital. ¿Usted vino solo o acompañado? No, yo vine con mi esposa y mi hijo de cuatro años entonces tenía. ¿Y la idea era penetrar los servicios de inteligencia de Estados Unidos o qué? No, no, no. Realmente yo venía con tareas que estaban concretamente dirigidas contra las organizaciones del exilio. ¿Contra las organizaciones del exilio? Sí, básicamente la Fundación Nacional Cubanoamericana, el Partido Nacional de Unidad Democrática, eran organizaciones en las que Cuba tenía interés en tener oídos, ojos oídos dentro de ellas. Que les reportaran cuáles eran sus objetivos, cuáles eran sus intereses, cuáles eran los propósitos, los planes de trabajo, las acciones a realizar. O sea, ¿usted vino a realizar labores de espionaje en Estados Unidos? Yo no vine, yo. El Gertona y Bolívar López no vinieron con ese objetivo. Ariel venía con ese objetivo, pero aquí tengo que poner en claro que tan pronto nosotros llegamos a Estados Unidos, pusimos en conocimiento de las autoridades americanas cuáles eran las intenciones de la dirección de inteligencia castrista. Y en ese momento... Usted le dijo a las autoridades americanas eso. Correcto. Y desde ese mismo momento, pusimos en claro que esas no eran mis intenciones, ni las intenciones de mi esposa que venía acompañándome dentro de la misma misión. ¿Su esposa también estaba en esa misión? Sí, porque cuando ellos me reclutan, yo logro que se incluya en el pasaje de salida del país, se incluya a ella y se incluya a mi hijo. Y entonces, inicialmente, a ella le hubieran planteado la tarea de venir como apoyo a la actividad que yo iba a realizar. Pero después, en el curso del entrenamiento, de la preparación, bueno, pues le asignaron algunas tareas también. ¿Y ella tenía algún nombre? Laura. Laura. O sea, Laura y Ariel. Laura y Ariel, que valga de paso decir que eran nombres que habíamos escogido nosotros cuando nació el hijo nuestro. Le pusimos Daniel, Ariel era la segunda opción y Laura era la opción si era una hembra. ¿Quiere esto decir que cuando usted viene con esa misión de la inteligencia cubana a Estados Unidos y usted decide revelarlo todo a las autoridades norteamericanas, entonces usted actuaba como un doble agente? ¿Se considera usted un doble agente del espionaje? Mira, cuando yo le decía hace unos minutos que cuando llegamos a este país pusimos en conocimiento de las autoridades americanas los objetivos que tenía la inteligencia castricta con Ariel, que no eran los mismos objetivos que yo tenía, yo quiero que usted entienda que esa va a ser la única referencia que voy a hacer a las autoridades americanas. O sea, yo estoy aquí para hablar de mis relaciones con la inteligencia castrista, de todos los que ellos tenían o proyectaban que nosotros realizáramos aquí dentro de Estados Unidos, cuáles eran sus objetivos, sus propósitos, pero lo que respecta con las autoridades americanas, la única referencia que voy a hacer en este programa, en cualquier otro programa. Vamos a formularle la pregunta de otra manera. Ahora, ¿usted tuvo que ver con el desmantelamiento de la red avispa? ¿La identificación y el desmantelamiento? Ahí hay dos preguntas. La identificación, por lo que ya yo he explicado, usted es una persona inteligente, la audiencia suya es una audiencia inteligente y valga de paso decir que yo me aprecio encontrarme dentro de ella, pero eso está relacionado... Si tuvo la inteligencia, tiene que ser inteligente, por lo tanto. Bueno, se supone. Se supone. ¿Y entonces qué pasó? Usted participó en la identificación de los míos... Bueno, que es lo que yo le estaba explicando. O sea, yo comuniqué cuáles eran las intenciones de la dirección de inteligencia en relación con Ariel, que no eran mis intenciones. Ya de ahí usted puede inferir lo que usted considere, su audiencia puede inferir lo que usted considere, pero el desmantelamiento de la red Avispa son otros 40 pesos. El responsable del desmantelamiento de la red Avispa y del apresamiento y el encauzamiento y el procesamiento de la mayor parte de los integrantes de esa red, no fui yo. Fue Fidel Castro. ¿Cómo prefiere usted que lo llame? ¿Ariel o Ed Levy? No, Levy. Levy. Levy es su apellido, Levy. Lo que usted me ha dicho esta noche, parte de lo que usted me ha dicho, es lo mismo que dicen los de la red Avispa en su defensa de que vinieron aquí a denunciar a organizaciones del exilio de que no agredieran a Cuba. Hay una amplia campaña a nivel mundial para la libertad de los cinco miembros de la red Avispa condenados a largas penas, como todos ustedes saben. Aquí tenemos los endaymen precisamente que hemos traído esta noche del caso de la red Avispa. Pero, ¿eran luchadores antiterroristas, como dicen ellos, o tenían asignadas misiones específicas para vulnerar la seguridad de los Estados Unidos? Yo le voy a responder esa pregunta, pero yo dije algo que quisiera un poco volver sobre eso. ¿Retomar? Ok. Porque cuando usted me hablaba del desmantelamiento de la red, yo le decía que el responsable había sido Fidel Castro. ¿De desmantelar la red Avispa? Sí, claro. ¿Por qué? Eso es precisamente lo que quiero aclarar. Parece que ahorita no me hice lo suficientemente claro. Sucede que al ordenar el derribo de las avionetas al rescate, ya la situación compromete, de hecho, alguno de los integrantes de la red Avispa en ese crimen que realizaron en aguas internacionales, y que provocó la muerte de cuatro jóvenes. en aguas internacionales. O sea, cuando Fidel ordena el derribo de las avionetas de hermanos al rescate, de hecho, la investigación que existía sobre los integrantes de la red deja de ser una investigación de inteligencia o contrainteligencia y se convierte en un hecho criminal. ¿Por qué usted sabía que antes del derribo, entonces, usted lo que está diciendo es que había investigaciones sobre la red antes del derribo de las avionetas? Bueno, a veces suponerse que era, incluso en el indictment, como usted dice... Con que usted lo había informado. En el indictment, como usted dice, se dice que la red estaba bajo control... Investirse, bajo control. Bajo control desde X años. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, en mi opinión, las autoridades de este país, el FBI, tenían en sus manos, bajo control, a una red integrada por más de 20 personas, entre los que se fueron, los que vinieron, los que... Tenemos que ir a una pausa, pero queda claro entonces que usted le dio toda esa información. Vamos a la pausa.